¡Hola y hola! Espero que te encuentres súper súper bien. Ya está disponible el tercer cabellito en Light Papía y se trata del cabellito café. Así que vamos a entrar a la experiencia. Ok, ya dentro de la experiencia vamos a avanzar hasta el mercado de Visa. Con la tecla Shift si estás jugando en Compu avanzas más rápido. Así que vamos a tratar de llegar hasta el personaje. Recuerda que debes de adquirir 30 créditos. También debes de ser nivel 3 para poder adquirir este cabellito. Son 4200 copias las que quedan así que tienes muchas oportunidades. Aquí vamos a darle clic en jugar minijuegos. Para poder jugar cada minijuego necesitas un crédito. Tienes 3 entradas disponibles por minijuego. Así que aprovechalas muy bien para obtener los créditos suficientes. Vamos a ver el cabellito. Aquí no cometan el error que yo cometí. Compré el nivel 3 y después me quedé sin créditos. Pero bueno, era para que ustedes lo vieran. Ok, necesitan 30 créditos y ser nivel 3. Ahora no podré jugar los minijuegos porque ya no tengo créditos. Así que he cometido un error. Miren aquí voy a dar reinos en este. Y me dice no tienes suficiente crédito. No sé cómo adquirir los demás. Supongo que se reinician porque cada que entro a la experiencia tengo como diferente cantidad de créditos. Entonces voy a investigar y si tú sabes alguna técnica, algún método para poder adquirir créditos sin los minijuegos. Pues coméntame aquí abajito para que todos podamos obtener al menos una copia. Así que recolecta primero más de 30 créditos. Sube de nivel y juega los minijuegos para obtener este lindo accesorio. Es un cabellito que está muy cute. Pero coméntame aquí abajito a ti qué te parece. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.